No ponga palabras que no ponga, yo nunca dije mierda, yo dije, estás en el canal basurero, listo, usted interprétenlo como quiera interpretarlo, ustedes lo interpretan como quiera interpretarlo, si fuera un gran periodista, está en Canal 7, está en Repretel, está en La Nación, está en Aldía y no quiero ofender a ningún medio, simplemente si usted es un buen periodista, está en un buen canal, para mí no es un buen canal, el tigo no puede decir que es un buen canal, si la señalan en televisión se van las casas, yo soy este tigo, bueno, donde sea, yo no puedo, donde sea, donde sea, donde se yo no puedo decir que traba un buen canal, si no le da una buena señal al público, yo vi un partido de la Liga San Carlos y por ejemplo, tuve que irme de mi casa, porque la pantalla no se ve, o sea, se pega la señal, o sea, yo que vi fuera de Costa Rica, me sentía como que se hubiera viendo un partido fuera de Costa Rica, entonces, yo no puedo llamar un canal bueno, si no me da un servicio bueno, entonces, yo no le dije mierda, y eso nunca lo vuelvo a repetir, porque nunca me refería así, dije Canal Basurero, nada más, listo, ya ustedes lo interpretarán como quieran interpretarlo, y a José se lo dije en la cara, porque una persona no puede andar haciendo daño, solo porque se cree fuerte con un micrófono, o sea, Simple y yo siempre le he pedido a todos los medios, lo vimos con Andrea Zamora, y siempre se lo dije a ella, sea íntegra y profesional en todo momento, entonces, eso fue lo que pasó con, así, no voy a andar en ruedas ni decir, pero no ponga palabras que yo no puse, bueno, entonces, ¿usted está seguro, Silvio? Bueno, pues, siga seguro, porque yo no dije eso, diga Canal Basurero, usted interpretarlo como quiera, listo, y no sé siquiera alguna idea, es que esto lo sabe todo el aficionado, o sea, no soy yo, o sea, usted ve el odio que tiene esa persona contra la institución, o sea, está bien, estamos mal, pero pucha, tranquilo, o sea, todos sabemos por qué tienes que meterle más limón a la herida, donde pucha, estamos en un momento difícil, y lo más preocupados somos nosotros, estamos tratando de sacar el barco a fondo y todo, digamos, y él siempre se refiere muy mal a la institución, y a mi persona me ha hecho cosas que me molestan, y hoy no podía dejar de pasar la oportunidad, me lo tope, simplemente le dije, con mucho respeto, o sea, ¿qué es el problema que tienes contra nosotros?